De cara a la situación de emergencia que dejaron el paso de los fenómenos Ingrid y Manuel por la geografía mexicana, el coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa Huerta, se pronunció porque el gobierno federal apoya a gobiernos estatales y municipales. Asimismo, dijo esperar a que haya mecanismos que aseguren que no se dé un mal manejo de los recursos aprovechando este desastre natural. Entonces yo me pronunciaría porque el gobierno federal apoye a los gobiernos estatales y municipales para poder mantener una posición solidaria en la solución hasta donde sea posible de estos asuntos. Y desde luego es muy difícil por la falta de recursos públicos poder llevar a cabo toda una revisión de la infraestructura en lo que son este tipo de ciudades tan importantes como Acapulco y que cuando pasan estas cosas se exhiben como centros urbanos con muy poca infraestructura para poder afrentar este tipo de eventualidades trágicas de la naturaleza. Remarcó y dijo esperar que se puedan tener mecanismos de vigilancia y transparencia de los recursos para la atención de la población que resultó afectada por estos fenómenos naturales. Yo espero que así sea, espero que se puedan tener mecanismos de vigilancia y transparencia. Hoy está muy instalado en el ejercicio de la autoridad la transparencia y yo espero que no haya desviación de ningún peso. Repito que nos mueva a todos los mexicanos, a todos los servidores públicos una apuesta de solidaridad a favor de la gente que está sufriendo estos estragos. Informo para Nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia